¿En qué ciudad nací? En Buenos Aires. Nombrá tres equipos que jueguen en Bianconero que usen los colores de la lluvia. ¿Puedo decir la lluvia? No. Juventus, Udinese y... Ya está. Bien, vamos. ¿Puedes nombrar tres cosas que no puedo vivir sin? Sí. Sin la pelota, sin el celular y sin tu familia. Muy bien. Ahí gané.